El que nos desplazó nos sanará En dos días nos sanará y viviremos delante de él Esforcémonos por conocer al Señor Su amanecer es como la aurora y su sentencia surge como la luz Bajará sobre nosotros como lluvia temprana Como lluvia tardía que empapa la tierra ¿Qué haré de ti Efraín? ¿Qué haré de ti Judá? Su piedad es como nube mañanera, como rocío de madrugada que se evapora Y así continúa el profeta Oseas Queridos hermanos, en primer lugar nos presenta un Dios que nos ama, que nos quiere Que a pesar de que fue exigente con nosotros Él nos despedazó pero nos sanará Él nos hirió pero nos vendará Es decir que hay una esperanza Pero tiene que haber una respuesta de parte del hombre De cada uno de nosotros Para que el Señor nos quite de esta situación Porque recordemos que estamos ya en esta tercera semana del tiempo de cuaresma Y si nosotros como consecuencia de nuestro pecado O de nuestros múltiples pecados Nos encontramos en situación muy alejada de Dios El profeta Oseas nos está diciendo El Señor nos sanará El Señor nos vendará Pero después continúa diciéndonos justamente por eso Esforcémonos por conocer al Señor Su amanecer es como la aurora y su sentencia surge como la luz Es decir que la presencia y el amor de Dios Que es un amor amoroso Porque verdaderamente yo les ofrezco a ustedes el cariño Y les ofrezco sobre todo la sanación Para que ustedes puedan vendar sus heridas Y para que ustedes puedan llegar a la felicidad A la autorrealización Queridos hermanos Pidamos esta gracia hoy para nosotros En este camino de cuaresma Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén